Esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. 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 Esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. Esta es una alerta iniciada por el sistema de transmisión de emergencia. ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Protocolo de contención terminal iniciado! ¡Hay demasiados zombies! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Protocolo de contención terminal iniciado! ¡Eso es! ¡Tenemos a un Juggernaut enemigo! ¡Prepárense! ¡Ajá! 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 Enemigo entrando en el área 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 Enemigo entrando en el área